Hola, hola, familia cocinora. Nosotros continuamos con esta temporada de dulces, postres y cosas tan ricas que sabe la abuela cocinora de esta casa. Ella es poderosa en la cocina, no solamente con la comida de sal, sino también con los postres. Esta es su especialidad y por eso hemos querido invitarla para que nos enseñe tantas cosas ricas, como el postre de Milo, que es también tan famoso. Hecho por las manos bendecidas de mi mamá. Así que, bueno, tenemos una cantidad de ingredientes. Yo estoy que me saboreo porque este es uno de mis postres favoritos. Así que, abuela cocinora. Aquí vamos a hacer un rico postre de Milo. Primero que todo vamos a poner la, a hervir la leche. Listo. Junto con los clavos y la canela. Excelente. Como ya tenemos todo aquí, manos a la obra. Ahora, ¿cuántas tazas de leche? Vamos a hacer seis tazas de leche. Listo. Seis tazas de leche entera. A cuatro manos, entonces. Le agregamos los clavitos. Unos ocho a diez clavos de olor para que eso se vaya aromatizando. Y vamos a echarle unas astillitas de canela. Porque ahora, que hierva, hay que retirárselas. Como son seis tazas de leche, eso quiere decir que vamos a agregar, incorporar, seis cucharadas colmadas. Altas. Altitas. De fécula de maíz. En Colombia la conocemos como maicena. Y sabemos que hay que echarle, para que se puedan incorporar esta maicena, un poquito de leche, más o menos una tacita de leche o media tacita de leche. Exacto. Como para que no se vaya a pegar mucho la fécula de maíz. ¿Quieres una cuchara, madre? ¿Por qué? ¿Te ayudo o algo? Listo. Yo le sugerí a mi mamá que esa leche tiene que estar como tibiecita. Para que cuando vayamos a agregarla a la otra leche, no vaya a haber un choque térmico como de temperaturas y que no nos vayan a quedar grumos. Con esta taza y media de leche, vamos a licuar la fécula de maíz. Entonces, ya hirvió la leche con la canela y los clavos de olor y seguimos con... La fécula, que está disuelta en un poquito de leche y se le va echando. Listo, me te ayudo. Pero al mismo tiempo hay que saber que no se puede dejar de estar despejando. Eso es lo más importante, porque si no, se forman grumos. ¿Cuántas tazas de azúcar? ¿Cuántas tazas de azúcar? Allí hay taza y media de azúcar. Taza y media. No me vas a echar probando. Aquí es donde les digo yo que ustedes pueden ir probando para ver qué tanto dulce quieren la mezcla. Y una vez que ya lo apagamos, ahora sí podemos echar la crema de leche. Entonces, por acá, mientras mi mamá va espesando, importantísimo que no queden grumos, vamos a tomar una refractaria y vamos a empezar a hacer nuestra primera cama. Yo, mientras tanto, por aquí le voy sacando lo que son la canela y los clavitos. Listo. ¿Puedo empezar? Sí, claro. Empieza. Date gusto. Como ya tenemos nuestra primera capa de crema, por aquí, vamos a espolvorear. Miro, puede ser con las manos, ¿cierto? Sí. Miren acá. Miren acá. Vamos a continuar con la crema. Vamos con la tercera capa de galletas. Miren acá. Miren acá. Miren acá. Miren acá. Miren acá. Hacer la receta una persona está bien, pero dos es calidad y calidad asegurada y más cuando uno tiene una abuelita cocinora preciosa como esta. Miren esta delicia, nuestro postre de milo para todos los que les encanta el tema del milo del Nesquik, de esas bebidas achocolatadas, sé que nos van a amar con esta receta, es algo sencillo, casero, pero delicioso. Recuerden activar. Recuerden activar las notificaciones. Recuerden activar las notificaciones, síganos en nuestras redes sociales, Paola Calle Oficial, la mamá cocinora y Trendeando. Aquí está este postre listo para ir a la nevera. A la nevera para poder comerse este postre porque hay que comérselo fríecito. Y necesito, por favor, que nos den las opiniones, cómo les pareció, si la hicieron y cómo les fue. Un abrazo para todos. Listo. Qué rico estar con ustedes. Así nos despedimos. Que tengan una feliz tarde, feliz mañana y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Chao. Chao. Si te encantó tanto este contenido como a mí, sencillísimo, suscríbete a nuestro canal y también compártelo para que esta familia de Trendeando sea cada vez más grande. Chao.